Subfusil, o sea, ni explosivo ni nada Mi compañero no lo va a hacer Pero yo sí, así que Bueno, otro subfusil Y además es que salen un montón Eh, no puedo ir Tengo que terminar de lootear la casa Voy para allá Me voy a tomar el escudo Por si acaso me matan Uh, me quedan los árboles Tengo aquí yo más gente Es que está muy cheto Ay, va, ¿qué pedazo de loot tienes aquí, Dani? Lo he escondido en loot No me robes loot, por favor Mira, si te puedes coger todo Si es que yo no Sí, puedes coger ya todo lo que quieras Ah, no, ya tengo Da igual Que bueno Si me lo das Eh, no Eh, mira, ven Pilla este pedazo de loot Oye, me da munición ligera, por favor La hacha Me voy a pillar materiales Porque es lo único que me puede salvar Yo voy a pillar No No Es que ahora Es que ahora Es que mira Quita 19 Y esto es 18 O sea Es Y es que antes El morado quitaba 18 Y ahora el morado quita 20 O sea, de 5 tiros Le quita 100 de vida Si tiene el 100 de escudo también De 10 tiros Lo matas Y el cargador tiene 35 Eh, deberíamos ir por el punto Ahora toda la munición te la doy, ¿vale? Aquí hay un fusil gris Muchos, eh Danillo Que tú los llevarías Toma la munición Que no me sirve Esto no me sirve Esto no me sirve Esto no me sirve Y esto no me sirve Toma, toma Que tengo más munición para ti Tranquilo Eh, deberíamos ir por el punto Sí, sí ¿Me dejas conducirlo a mí, por favor? Tío Adiós ¿No hay más carrito por aquí? Ok, sí Nada, ya tengo uno Si no estuviera haciendo el challenge Tío Tendría un huevo de loot Hazle una captura a tu loot Hazle una captura Y luego me la envías Quiero verlo Maldito, eh Vale Ah, que te has hecho cero kills Mira, que hay más C4 ¿De dónde? Increíble rata, tío Vamos Vamos Sí Y rematado Ah Ah, que me viene otro Me están Me están Rusiando Ala, ala Dejarme vivir Corre, corre Creo que me da tiempo Sí, sí Se ha cagado un poco Dios Porque además les pilla el punto Corre, corre, corre Necesito rocas Necesito rocas de salto Echan piñones de estos también Echan piñones de estos también No 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 No. Los que estaban por ahí atrás ya no. Los que estaban por ahí atrás ya no sé dónde están, tío. Pero han subido por aquí. No, es que no los veo. Pues puede ser porque... No los veo yo. No, ya, así es estrellando. Hashtag las drogas. Al menos yo sigo vivo buena esa. No. Necesitaría un subfusil silenciado. Bueno, que es el Euronplay, que lo tengo como tono de notificación. Que bien, que se están peleando ahí. Y yo voy a hacer un cojón de pato. O sea, ¿por qué? Si yo tengo 115 suscriptores a Euronplay, tiene millones. Podría encerrar a alguien y matarlo con trampa. Lo único que no contaría el challenge. Pero yo creo que eso se respetaría, tío. Eso estaría guay, estaría divertido. Voy a intentar encerrar a alguien. Hola. Mierda. Mierda, me viene el compañero. Es que el subfusil, por favor. Sí. Pero el challenge se respeta. Ah, bueno, da igual. Todo por el challenge, todo por el canal. Un poquillo, pero ya está. Por allí había más gente, pero no me renta ir a por... Ahí hay gente, ¿cómo cree? No lo voy a rusear. Oh, sí. Hola, guapo, ¿pero qué? ¿Eres ciego o qué? He saltado por si había trampa. Qué bien, que tengo el máximo de munición. De bazooka que lleva. Pues nada. Ueh, mierda. ¡Tengo miedo! ¡Uy! No. La forma en la que se coloca. Está tocadísimo. Ese chaval va a morir. ¿Qué haces, Petra Munga? Qué bien. No, sí que tengo lo único que se me ha cambiado. ¿Qué haces ahí adentro? Oh, vaya. Increíble inteligencia, guapo. Joder. Jeje. ¡Hijo de puta! Sí, sí. Que tiraco más rico, papu No, 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 no Hijo de puta Cállate, coño Me voy a comer un filete, chaval Joder Pesao Nada, tío Qué pesados De verdad Ojo, bueno Queda un top 5 No ha estado mal la partida Así que espero que os haya gustado Deis like, favoritos Convertid con vuestros amigos Suscribiros y hasta la próxima Y si queréis que lo vuelva a intentar Reventar el vídeo a likes Adiós Adiós Adiós